En Colombia, los campesinos y campesinas producimos más del 70% de los alimentos que consumimos, en medio de diversas problemáticas como pobreza extrema y falta de acceso a derechos básicos. En la región del Catatumbo, más del 50% de la población vive en condiciones precarias, el 35% no tiene garantizado el derecho a la educación. En municipios como El Tarra, Acarí, San Calixto y Tibú, 70 de cada 100 personas presentan necesidades básicas insatisfechas. En el Día Internacional de la Lucha Campesina, desde el Comité de Integración Social del Catatumbo, CISCA, persistimos en la construcción de otro mundo posible, donde la alimentación sea un hecho político y ecológico, que pone a los alimentos provenientes del campo en el centro de la vida. CISCA